¡Beyblade, Beyblade, let it rip! Lucha la gran batalla Confronta y es que gire No hay que dudarlo No hay que retroceder ¡Beyblade, Beyblade, let it rip! ¡Beyblade, Beyblade, let it rip! Lanza y activa Es poderoso Siempre con todo Sin rendirse jamás ¡Aquí viene ¡Beyblade, Beyblade, let it rip! ¡Beyblade, Beyblade, let it rip! ¡Beyblade, Beyblade, let it rip! ¡Bombalo! ¡Beyblade, Beyblade, Beyblade, let it rip! En el Beyblade anterior En la tercera ronda del campeonato mundial de Beyblade Mazamune de Gangnam Galaxy enfrenta Knight de Wildfunk Mazamune despliega su agilidad en su Bey Ray Stryker evadiendo los ataques de Vulcan Orushius Knight lanza un ataque más poderoso Tratando de eliminar a Stryker del combate Grandes explosiones llenan el estadio Cuando Orushius libera un tremendo poder Que amenaza convencer a Mazamune en poco tiempo Mazamune casi se rinde Pero se anima cuando Jinga lo alienta desde las gradas Él le recuerda a Mazamune que quiere ser el Blader número uno Y por lo tanto no puede renunciar Mazamune acepta el consejo Y lanza a Stryker de nuevo al combate Pero su esfuerzo no basta Ya que Nile contraataca con Orushius Rechazando el ataque de Stryker Y el Bey de Mazamune es sacado del estadio Mazamune está devastado por la derrota Y para empeorarlo Nile dice que estaba condenado desde el comienzo Por su exceso de confianza Jinga está más decidido que nunca a vencer a Kyoya En el siguiente duelo Para igualar el marcador por su equipo y su amigo Eternos rivales ¡Todo ha terminado! ¡Stryker queda fuera del estadio! ¡El ganador es Nile! ¡El primer duelo es tomado por el equipo Wild Funk! ¡Sí, señor! ¡Bien hecho! ¡Qué blader tan fuerte! ¡Ese tal Nile es un experto! Bueno, eso demuestra cuántos bladers buenos hay ¿Ah? Por eso organizamos el campeonato mundial en un principio ¿En serio puede estar tan tranquilo, director? Gangang Galaxy perdió el primer duelo Y solo tiene una oportunidad más, ¿no? Hikaru ¡Ah! Debemos ser neutrales en cuanto a quién apoyamos No podemos mostrar ninguna preferencia por algún equipo antes que otro Sí, es cierto, claro Discúlpeme, por favor Siempre recuerda a Hikaru Sí, señor ¡El Fénix! ¿Qué? Debemos esperar que el vuelo del ave inmortal consiga ayudar a Gangang Galaxy Ah, pues sí, pero... Yo creí que nosotros no debíamos interferir en el torneo Olvida los detalles ¿Ah? Lo lamento, compañeros Esta ronda aún no se acaba Solo hay que ganar los siguientes dos duelos, ¿no es cierto? Tienes razón, Mazamune Aún tenemos a Chinga y a los otros dos Aunque el oponente del segundo duelo será Kyoja No será fácil de vencer ¿Ah? Pero tenemos a Chinga, ¿lo olvidas? Seguro ganaremos Jingi contra Kyoja, ¿eh? Creo que Kyoja tiene una nueva maniobra especial lista para este duelo ¡Estoy ansioso por verla! ¡Recuerda de qué lado estás, Yu! Si Chinga pierde, Gangang Galaxy quedará fuera del torneo ¡Ya lo sé! ¡Oh! Tienes que ganar, Jinga ¡Debes hacerlo! ¿Ah? Yo no quiero... Yo no quiero que termine aquí No de esta manera Ah, Mazamune No te angusties Yo me encargaré Ya deja de preocuparte No es tu estilo Ah, ya fui demasiado débil No llegaré a ser el número uno así ¡No lo haré! Tengo que convertirme en el número uno ¡Ay! Debo ser el número uno ¡Debo ser el número uno! Oye, tranquilízate ¡Bub, bu, 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 bull! ¡Ganaste! ¡Ganaste, ganaste! ¡A lo grande arrasaste por el equipo Wild Fang! ¡Le diste arriba! ¡Le diste abajo! ¡Ah! Sabía que eras fuerte, viejo Pero nunca creí que en realidad pudieras vencer a Mazamune ¡De verdad! ¡Tienes una fuerza única! ¿En serio nunca te callas? ¡Ay! ¡Se pondrá mejor! ¡Porque ahora sigue el duelo de Kyoja contra Jinga! ¡Guau! Esta será la primera vez que Kyoja enfrenta a Galaxy Pegasus ¡Kyoja, amigo mío! ¡Escucha! ¡Respecto a Galaxy Pegasus! Ya no hables ¡Eh! ¡Pero tienes que saber que es diferente a Storm Pegasus! ¡Porque Galaxy Pegasus puede! ¡Escucha, Benkei! ¿Qué cosa? Estás alterando mi calma y no me agrada ¡Pero yo, 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 yo! Finalmente lucharé contra el famoso Galaxy Pegasus de Jinga Se llevará una sorpresa ¡Llegó la hora! ¡Prepárense porque el segundo dueño entre Gangnam Galaxy y Wild Fang! ¡Está a punto de dar inicio! ¡Representando al equipo africano, Wild Fang! ¡Él, con el viento rugiente y el furioso tornado es... ¡Kyoja! ¡Y representando al equipo japonés, Gangnam Galaxy! ¡El chico del caballo alado que galopa entre las galaxias es... ¡Jinga! ¡Te apoyamos, Jinga! ¡Jingy, eres el mejor! ¿Dónde tienes la cabeza, Masamune? ¡El duelo de Jinga está por comenzar! ¡Ah, bien! Tiene que escuchar nuestro apoyo, ¿entiendes? Yo confío en ti, Jinga ¡Finalmente llegó la hora, Kyoja! ¡Espero que estés listo! Puedes hablar cuanto quieras, amigo Lo único que te diré es que voy a ganar este duelo seguramente ¡Eso no lo creo! ¡Hoy vas a ser derrotado! ¡Un estremecedor encuentro en el campeonato mundial de Beyblade! Kyoja, quien ganó y rechazó un puesto como representante de Japón Ha venido a mostrarle al mundo su poder Y su rival será Jinga Un blader de clase mundial Al borde de la eliminación No puede darse el lujo de perder Aunque seguro ya todos los conocen Hagamos una pausa para presentar sus Bey a todo el mundo ¡Kyoja tiene a Rock León! ¡El león que ruge con fuerza! ¡El Bey de Jinga es Galaxy Pegasus! ¡El caballo al lado que vuela a través del cielo! ¡Es hora de luchar, Kyoja! ¡Adelante, Jinga! ¡Se acabó la charla, señoras y señores! ¡Todos preparados para iniciar! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Liberty! ¡Tres! ¡Ataca, León! ¡Ataca, Pegasus! ¡Aceleran hasta el fondo desde el inicio del duelo! ¡Ningún Bey retrocede! ¡No! Pegasus y León se miden el uno al otro Buscando el momento preciso para dar un paso ¡Ataca ahora, Pegasus! ¡Muro de viento de León! ¡Kyoja no se anda con rodeos! ¡Usa su maniobra especial de inmediato! ¡Es nuestro momento! ¡Prueba esto, Kyoja! ¡No pares, Pegasus! Pegasus usa la fuerza bruta para atravesar la maniobra de León ¡Mándalo a volar, Pegasus! ¡Bien hecho! ¡Sigue así, Pegasus! ¡Kyoja! ¡Sigue combatiendo! ¡Los ataques de Pegasus son incesantes! ¡Es un ataque furioso infinito! ¡Cuidado! ¡Es la primera vez que veo a Kyoja así de presionado! ¡No es que se sienta presionado! Solo que lo está tomando con calma, eso es todo No es lo que parece desde aquí ¡Kyoja se está divirtiendo! ¿Qué tal eso, Kyoja? ¡Estoy disfrutando esto! ¡Lo disfruto mucho, Jinga! ¡Así es como debe ser una batalla! ¿Qué dijiste? ¿Cómo? ¿Se está riendo en un momento como este? ¡No me gusta! ¡Está muy tranquilo! ¡Tienes toda la razón, Nile! ¡Kyoja realmente se está divirtiendo ahí! En los preliminares del área africana ganamos cada batalla fácilmente Y en la primera y segunda ronda no hubo ningún oponente que le exigiera a Kyoja toda su fuerza No puede evitar estar contento Al fin tiene un digno oponente que le puede dar pelea Jinga, pelear contra ti es la única razón por la que he llegado hasta aquí ¿Qué estás esperando? Veamos más de tu poder de ataque ahora, ¿quieres? ¡Tú lo pediste! ¡Pegasus! ¿Ahora qué? ¡Ni siquiera se movió! ¡Ese es el poder de Rock León! ¡Su fuerza defensiva es como una fortaleza de acero! ¡Ataca, León! ¡Pero no titubea al atacar tampoco! ¡Pero obviamente no se debe al poder de León! ¡Es por la personalidad de Kyoja! ¡Pero León sí tiene el poder para responder a su voluntad! ¡Ese es el problema! ¡No me decepciones, Jinga! ¡Sigue así! ¡Adelante! ¡No cedas en nada, Kyoja! ¡Sí! ¡Continúa, León! ¡Pegasus! ¡Eso es! ¡Puede lograrlo! ¡Jinga definitivamente es más fuerte! ¡Si Jingy sigue así, no hay forma de que pierda! ¡Tienes que, Jinga! ¡Muéstranos todo el poder que obtuviste entrenando como loco para el campeonato! ¡Llegó la hora! ¡Dame lo que tengas, Kyoja! ¡Salió volando! ¡Galax y Pegasus! ¡Galax y Pegasus hará su maniobra especial! ¡Pegasus! ¡Ataque explosivo estelar! ¡Mala jugada, Jinga! ¿Qué? ¡Verdadero muro de viento de león! ¡Es diferente al muro de viento de león normal! ¡Pegasus! ¡El ataque explosivo fue anulado! ¡Después de vencer a varios rivales en el campeonato mundial! ¡La maniobra especial de Pegasus fue minimizada por el león de Kyoja! ¡Ah! ¡Jinga! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Miren esto! ¿Eh? ¡Ese muro de viento de león fue 158% más poderoso que el anterior! ¡Eres grande, Kyoja! ¡Yo soy el rey del Tornado, Jinga! ¡Fay Blade Meral Busters! ¿Eh? ¡Te dije que había dominado el Tornado! ¿Qué? ¡Ah! ¡Enséñale, Kyoja, amigo mío! Debe ser el resultado de su entrenamiento en el Valle de las Tormentas. Sí. ¿Vo? ¿Cuál Valle de las Tormentas? Eso pasó en los buenos tiempos, mucho antes de que tú te nos unieras, Benkei. ¡Qué tormenta de arena! ¿Así que vienes de aquí? ¡Sí! Si seguimos más adelante, veremos el valle. Se llama Valle de las Tormentas. ¡Ah! ¡Aquí es! ¿Este es el Valle de las Tormentas? No hay nada aquí. Pues es un valle de tormentas muy patético. Eso no es cierto. ¿Eh? Miren. Yo no veo nada. Si caminamos un poco más, lo verán. ¡Ah! Oigan, esperen. ¡Wow! Cinco, ¿eh? Hay bastantes hoy. Eso sí es sorprendente. Sí, así es. Antes no había tantos tornados. Es muy extraño. Dicen que es por el calentamiento global, el dióxido de carbono o algo parecido. ¿A dónde vas, Kyoya? ¡Oye! ¡No! ¡No te acerques tanto! ¡Podemos sentir su poder desde aquí! No sean ridículos. ¿En serio creen que vine hasta aquí solo para contemplar esos tornados? ¡No, Kyoya! ¡Oye, ¿qué está haciendo? ¡He venido a dominar el tornado! ¡Y este es un verdadero tornado! ¡No! ¡Kyoya, no! ¡Hazlo pedazos, león! ¡No! ¡Kyoya! ¡No! 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 ¡Kyoya! ¡No puede ser! ¡El siguiente! ¡No! ¡Detente ahora, Kyoya! ¡Si sigues así, saldrás lastimado! ¡Tengo que dominar el tornado! ¡No, Kyoya! ¡No! ¿Cómo funciona? ¡Ahora lo entiendo! ¡Lady Dream! ¿Él hizo eso? ¡Bolas es mi Kyoya, señores! ¿Pero qué sucede contigo, Ginga? ¿Es todo lo que tienes? ¡Miren eso! ¡Se invirtieron los papeles! ¡León tiene un ataque infinito! ¡Pegasus! ¡Pegasus contraataca! ¡La voluntad combativa de Ginga no ha sido afectada! ¡Eso es solo el principio! ¡Verdadera danza de colmillos de león, viento salvaje! ¡No puedes escapar! ¡Pegasus! ¡El contraataque de Pegasus no le hace daño al león! ¡Él es fuerte! ¡O para ser precisos, él se ha vuelto aún más fuerte! ¡Sí es fuerte! ¡Aún más fuerte que la última vez que lo enfrenté! ¡No me dejarás fuera! ¡Subasa! ¡Subasa! ¿Qué ocurre? ¿Te encuentras bien? Es... Esto no es nada. ¡Puedes lograrlo, Ginga! ¡Subasa! ¡Verdadera ráfaga tajante rey león! ¡Cuidado, Pegasus! ¡Los ataques de león son rápidos, severos y agudos! ¡Pero de algún modo Pegasus ha podido resistirlos! ¡Sin embargo, ha desperdiciado bastante energía! ¡Bien hecho, Kyoja! ¡Así se hace! ¡No tengas piedad! ¡Tiene que darte un baño urgente! ¡Y hay mucho más guardado aún! ¡Ya entiendo! ¡Kyoja planea usar la maniobra que vi en el combate de la India! ¡Kyoja! ¡Inténtalo, pero no será tan fácil derrotarme! ¡Llegó el momento, Ginga! ¡Terminemos de una vez con esto! ¡No hay problema! ¡Ahora veremos lo que tienes, Kyoja! ¡Son guerreros! ¡Sí, son verdaderos rivales! ¡León, ataca! ¡Ahí está! ¡El rugido del león está a punto de surgir! ¡Ya que el rey de la selva se lanza hacia el cielo! ¡Pues yo volaré más alto! ¡Mira esto! ¡Pegasus! ¡Miren! ¡Pegasus se lanza aún más alto! ¡Tal vez en el cielo las alas del Pegaso le puedan dar ventaja! ¡Supera eso, Kyoja! ¡Si crees que me sorprendes, te equivocas! ¿Cómo dices? ¡Ah! ¡Ahora, León! ¡Verdadero muro de viento de león! ¿Qué? ¿Usa el muro de viento del león en pleno vuelo? ¿Qué es lo que está planeando hacer ahora? ¡Tú puedes, tú puedes! ¡León, vuela más alto! ¡León saltó más alto! ¡El león está volando más lejos en el cielo que el Pegaso! ¡Maniobra especial! ¿Qué? ¿Vas a usar eso ahora? ¡Muro de viento de león invertido! ¡Oh! ¡Yuura! ¡Eres el mejor, Kyoja! ¿Te gusta eso? ¡Eso no es nada! ¿Eh? ¡Pegasus aún sigue girando! ¡Resiste, Pegasus! ¡No es suficiente! ¡El verdadero poder del muro de viento de león invertido empieza! ¡Pegasus! ¡La rotación de Pegasus se agota! ¡Eso es! ¿Un giro inverso? ¿Eh? Como León se dio vuelta, la rotación del tornado se invirtió, así que está presionando contra la rotación de Pegasus. ¡Aléjate de ahí, Pegasus! ¡No dejaré que lo hagas! ¡Si no puede escapar, está frito! ¡Increíble! ¡Es la maniobra especial que creó en el Valle de las Tormentas! ¡Eso sí es algo impresionante, Kyoja! ¡Estás perdido, Jinga! ¡Esta vez te voy a ganar! ¡Qué increíble poder! ¡No te rindas, Jinga! ¡Me lea, Jingi! ¡Tú puedes, Jinga! ¡Si pierdes ahora, estaremos fuera para siempre! ¡Por favor, no dejes que el campeonato mundial se acabe aquí! ¡Aún no! ¡Tiene razón! ¡No puedo dejar que esto termine así! ¡Por el bien de todos! ¡No te rindas, Pegasus! ¡No! ¡Jinga! ¡Es todo! ¡Cerraré este asunto ahora! ¡No dejaré que esto termine así! ¡Nunca! ¡No pienso perder! ¡No puede ser! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Esto es increíble! ¡Ambos Bladers han colapsado! ¡Y miren! ¡Pegasus y León! ¡Aún siguen girando! ¡Kyo-ya! ¡Kyo-ya, no! ¡Ahora te atacaré, Kyo-ya! ¡De acuerdo! ¡Que el verdadero duelo comience! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Kyo-ya! ¡Jinga! 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 Gracias por ver el video.